Todos le dicen cochero porque es alegre y muy parrandero Todos le dicen cochero porque es alegre y muy parrandero Le gusta asistir a fiestas y lo respete como ingeniero Le gusta asistir a fiestas y lo respete como ingeniero El cochero es bueno pa' bailar pero también le gusta enamorar El cochero es buen conquistador bailando siempre le pone sabor Cuando llegamos al baile le gusta bailar primero Cuando llegamos al baile le gusta bailar primero El cochero es bueno pa' bailar pero también le gusta enamorar El cochero es buen conquistador bailando siempre le pone sabor Y ese cochero se encuentra allá en San Marcos Guerrero Junto con mi compadre Marcos Valdivia y Zenón Morales Y esta es la sabrosura del hombre de los teclados Nada más y nada menos que Kevin Cipriano Cipriano ¡Oyelo! ¡Oyelo! El cochero es bueno pa' bailar pero también le gusta enamorar El cochero es buen conquistador bailando siempre le pone sabor El cochero es bueno pa' bailar pero también le gusta enamorar El cochero es buen conquistador bailando siempre le pone sabor Producción es Imperial Regal